Después hubo otro concurso y ahí también me presenté y hice buenos amigos. ¿Y también ganaste? Sí, sí, fue el segundo concurso. ¿Qué concurso fue el segundo concurso? Bueno, perdón, el premio era un televisor a más de 30.000 pesos en efectivo, en la época, harta plata en la época. Y además un televisor a colores de estos chiquititos y un VHS. Y, obviamente, también el fin de semana con el amor de tu vida. ¿Con el amor de tu vida? Pero, por supuesto, soltera sin compromiso, funcionaba con una computadora que después te daba, entre todas las participantes, quién era la mujer de tu vida. Ah, tuviste que salir con una. Sí, salí. Y te la cuenta eso. No, fue fantástico. Funcionó la métrica. Claro que yo soy tímido por naturaleza. Sí, no, se notó en ese momento que era tímido. ¿A dónde la viste? Con un chonazo y otro. Nos llevaban, ¿dónde nos llevaban? A este restaurante francés L'Etoile. ¿Te acuerdas? Uno que quedaba en el xeratón. ¿El xeratón arriba? Sí, pero muy Canal 13, de esa época también. Todo grabado. Había una persona... Con chaperón. No, 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 ni grabado. Con chaperón. Con chaperón. Que se sentaba, ¿verdad? En una mesa a escasamente unos cinco metros, mirando siempre como la Santa Inquisición. Sí, ya. Y después íbamos a... Todo muy de la época, ¿no? ¿Le pediste teléfono? Se iba a la discoteca gente. ¿A gente? Ah, pero mucha gente. ¿Hubo químico o no hubo? ¿Hubo? No, no le digo mucho. ¿Pero te gustó la niña que...? ¿Te gustó la niña? Sí, lo pasamos muy bien. La verdad es que fue un disfrute, ¿no? Y nunca más pasó nada. Nos correspondimos un tiempo... Y ella ahora está así. Nos correspondimos un tiempo y después ya... Ah, ¿a quién le llamas tú? Nos correspondimos... Que nos intercambiamos... Ah, ya. O sea, ¿nunca se besaron? No, nunca nos besamos. Ay, qué...